Y es lo mejor que nos pudo pasar. Díganme si no es genial. Díganme si no es genial. Carletti era un genio. Carletti era un genio. Nos vamos a Exteriores con Roberto Ojeda. Robertito, muy buen día. ¿Cómo andamos? Gracias, Martín. Buenos días para vos, para el equipo, para toda la gente que está del otro lado. Y acá un poquito pasado por agua, realmente, con una garúa intensa que ya se está situando aquí en la capital correntina. Nos encuentra aquí la mañana informativa en la esquina de calle Godoy Cruz y Avenida Independencia. Independencia al 5.000 para ser más exacto donde pasaba las 10.45 de la mañana se registró un siniestro vial en el cual dos personas quedaron atrapadas debajo de este vehículo de Gran Porta, este camión Mercedes Benz, perdón, color blanco, que estaba en la Garcena de Giro. Todavía están tratando de identificar cuáles fueron las causas que provocaron este siniestro vial y por qué el rodado de menor peso quedó debajo de este camión, una motocicleta 110, marca Keller, que iba articulada por una persona femenina de 50 años, que iba acompañada por un chico menor de edad, de 11 años, que fue trasladado de urgencia hacia lo que es el hospital pediátrico aquí, Juan Pablo II, aquí de la capital. Esto fue aquí en la Garcena, en la Garcena de Giro, el vehículo quedó y afortunadamente no, no terminó aplastando, ¿no?, a estas dos personas que quedaron debajo, de hecho, ahora si nos acercamos, si podemos ver bien, y para la gente que nos sigue a través de la radio, hay un gato hidráulico que es el que está sosteniendo la estructura de este, de este camión, fueron lo que tuvieron que utilizar para poder retirar a las dos personas que estaban atrapadas, por debajo de lo que sería el radiador, ¿no?, donde se encuentra el radiador, el tren delantero de este vehículo, y de esta manera pudieron liberarlos para ser trasladados el menor al hospital pediátrico, y la persona mayor adulta fue rápidamente derivada hacia el hospital escuela de nuestra ciudad en este momento, el tránsito está restringido, si bien no hay ningún, el único corte de tránsito se registra sobre calle Godoy Cruz, la circulación por Avenida Independencia está restringida por personal de tránsito, y también se encuentra trabajando aquí efectivos policiales de la comisaría décimo sexta, allí del barrio San Jerónimo, bueno, en este siniestro vial, del que todavía se están tratando de verificar cuáles fueron las causas, intervinieron también los bomberos voluntarios aquí de la capital. Sí, viendo esto, Roberto, uno podría decir que es milagroso que no hayan tenido que lamentarse lo peor, que no hayan tenido que lamentarse lo peor, porque la verdad es que quedar atrapados debajo de esa estructura es ya, es un milagro que estén con vida, porque como se puede observar, la línea de visión del conductor está muy por arriba de la cabeza de quienes van arriba de la moto, así que imagínense que directamente no los vio, se ve que estuvieron en el punto ciego y estuvieron expuestos a lo peor. Exactamente. Además, decir que no funcionan, por ejemplo, las luces, sería, digamos, no sería cierto, porque ahí están con las balizas y eso obviamente habrá activado para para doblar en esa curva. Sí, sí, hay que ver cómo se da el tema de las pericias porque evidentemente hay mucho para comentar. Un abrazo grande, Roberto. Hasta luego. Yolanda Beatriz Pérez, se llama la señora esposa de la persona que hizo la denuncia por la supuesta agresión en la Ruta 5 por parte de un cuadro policial y que después continuó en la Comisaría de Laguna Brava, se ha puesto en contacto con nosotros y quería salir al aire. Señora, buen día, la saluda Martín Varela, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Varela, ¿qué tal?